Estamos en el Deportivo 18 de Marzo Tenemos el encuentro entre mayas contra perros En este momento están a punto de echar el volado Saludándose también los respectivos Equipos El equipo que va a recibir es el equipo local Mayas A punto de dar inicio a este encuentro Tenemos la pasada de equipos recibiendo el equipo local Mayas contra perros Tiene el jugador al número 25, se rompe el cadeo Muy buen avance y termina alrededor de la yarda 47 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sale la jugada, la tiene la corredora En esta ocasión se cierra la defensiva Saquea atrás de la línea de golpeo Vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Saquea la jugada esta vez La corredora va por el centro y tiene un muy buen avance Vendrá tercer down Tercero y cuatro yardas por avanzar La picha de la corredora La picha de la corredora Se sigue moviendo las piedras La cleo No permite que avance yardas Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Seis yardas por avanzar Parece que en esta ocasión El equipo No va a intentar jugársela Va a optar por ¡Vamos a la sorpresa! ¿Quién es el primero en 10? ¡Ya ha jugado de vallas! ¡Comprendió toda la acción! Los defensivos también Primera y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la carrera con la corredora Sigue moviendo las piernas Pero los defensivos también Hacen muy buena labor Solo permiten un par de yardas Vendrá segunda oportunidad Segundo down Y 7 yardas por avanzar Vendrá segundo Muevan Esperando indicaciones De su coach Sale la jugada Se echa para atrás Gola Lanza el pase Muevan Starr트 En iu Pase incompleto Vendrá tercera Tercera oportunidad, hace unas 7 yardas por avanzar. Parece que en esta ocasión el castigo fue en contra de los mayas. Se va a repetir tercera oportunidad. Tercera oportunidad y cerca de 13 yardas por avanzar. El tiempo fuera pedido. Tercera oportunidad. Sale la jugada. Tiene presión el coreback, se quinta a uno. Sigue volviendo las piernas. Un avance de unas 4 yardas, vendrá la cuarta oportunidad. Cuarta y 9 yardas por avanzar. Saca la jugada, lanza el pase, tiene al hombre. En esta ocasión, el pase fue en completo, vendrá la ofensiva de perros negros. La primera ofensiva de perros negros, sacan la jugada. Parece que perdieron el ovoide. Recupera mayas. En la primera situación de la defensiva, recuperan el ovoide. Volver a entrar la ofensiva de perros negros. Volver a entrar la ofensiva de mayas. Tendieron un tiempo fuera. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan a su alrededor. Hubieron un avance de solo una yarda, vendrá la segunda oportunidad. Segunda oportunidad y 8 yardas por avanzar. 9 yardas por avanzar. Sale la jugada, se la dan. No hace personal el core bank, que ya tenía a los defensivos encima. Estorando la explicación. No ha avanzado ninguna yarda, vendrá la tercera oportunidad. Tercera, 11. Lanza el pase, tiene el número 2. Empuja a su compañera para seguir avanzando. En la cuarta oportunidad. Sabe la jugada, lanza el pase, el core bank. Le vale las manos al receptor. Entrará en la ofensiva de perros negros. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sacan la jugada, es una carrera por el centro. Segunda y 8 yardas por avanzar. Y los defensivos se cierran. Permiten solo par de yardas. Entra la segunda oportunidad. Segunda y 8 yardas por avanzar. El español en el terreno de juego. El corredor sigue moviendo las piernas. Tiene el primero y es. Y mucho más. Pero habrá que ver. Y indican los oficiales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Sale la jugada, lanza el pase. En esta ocasión el pase es incompleto. Y la segunda oportunidad. Un castigo en el terreno de juego. Y ahora es primera oportunidad. Y 25 yardas por avanzar. Casi personal, el core bank. Nueve de piernas. Sucrido, jugador. Sucrido al otro. Y alcanza, recuperan las yardas para llegar casi a obtener. Segunda y 3. Segunda y 3. Casi. Saludo down. Y 11 yardas por avanzar. Gran carrera de ese core bank. Segunda y 11 yardas por avanzar. Sane la jugada es una carrera por el centro. Mueve la pierna, no lo retienen. Un avance de unas 4 yardas. Mientras tercer down. Tercera y 6 yardas por avanzar. Sane la jugada, lanza el pase. Y rebote en el piso. Vendrán cuarto oportunidad. Cuarto oportunidad. Sane la jugada, 6 yardas por avanzar. No se la van a jugar y van a lanzar la patada. De especial. Segunda oportunidad y 3 yardas por avanzar. Sane la jugada. La jugada es una carrera. Los defensivos no dejan que avance ninguna yarda Aún era tercero por funidad Los third down parece que son cerca de nueve yardas por avanzar Tercera 12 yardas por avanzar Cuarta oportunidad A salir la patada Intento de punto extra es Bueno Perros negros tomando la ventaja Marcador actual 7 puntos Perros negros 0 puntos El equipo poniéndose de acuerdo para la patada del kickoff Pistos izquierda Pistos derecha Vámonos Sale la patada Viene el camino número 2 Queda por la yarda 50 Un castigo en el terreno de juego Primera y 15 yardas por avanzar Viene el camino número 3 Tercera La matriz 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 El equipo poniéndose de acuerdo para la patada del kickoff En la jugada del core va a ser lista para lanzar el pase Tiene presión Parece que Se le asimaron Jugadores Se le asimó un jugador De mallas Esperemos se encuentre bien Ya llegaron a atenderlo los médicos Sale del terreno de juego El jugador Esperemos se encuentre bien Se va a repetir Tercera oportunidad Aplicando el castillo van a ser aproximadamente Ya la jugadora Sale la jugada Ya hay pañuelos en el terreno de juego Se repite el tercer down Se le es largo por avanzar Ya se perso en el coreback Y ya tenía los defensivos encima No va a avanzar mucho Vendrá la cuarta oportunidad ¡Viva el equipo de Maya! ¡Viva el equipo de Maya! ¡Ahora! ¡Viva el equipo de Maya! perdido primera oportunidad el balón recuperado la patada el personal del coreback cerca de tener el primero y diez vendrá segunda oportunidad el jugador de perros negros que sigue moviendo las piernas no lo taclean, llega a las diez a las cinco y el touchdown de perros negros hay un castigo en el terreno de juegos pero parece que fue después de la el touchdown vamos a ver que indican los oficiales 15 años ¡Gracias! Tiene el intento de punto extra En esta ocasión es bueno Bien se decía que la defensiva también podía anotar Tomando los 7 puntos al marcador ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! ¡Vamos, vayas! El testigo aplicado de la plantada de México ¡Vayas! 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 A la patada ¡Vayas! 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 Un castigo en el terreno de juego Y es la primera oportunidad de enviarlo por avanzar La primera oportunidad de enviarlo por avanzar La canna jugada La primera oportunidad de enviarlo por avanzar La primera oportunidad de enviarlo por avanzar ¡Gracias! ¡Gracias! Terra Uneros 6 puntos mayas Primera oportunidad 10 llardas por avanzar ¡Gracias! Segunda oportunidad 9 llardas por avanzar La jugada va por el centro ¡Gracias! ¡Gracias! Tercera y 9 llardas por avanzar ¡Gracias! 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 Primera oportunidad 10 llardas por avanzar ¡Gracias! 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 Entre el alboroto parece que Perros Negros recupere el Ovoide. Parece que no, es primero y diez. Bueno, porque tuvieran diez yardos por avanzar. Los españoles en el terreno del juego. ¡Vamos! 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 Con esa jugada nos vamos al medio tiempo. Marcador actual, catorce puntos Perros Negros, seis puntos Mayas. Iniciamos el tercer cuarto. Marcador, catorce puntos Perros Negros, seis puntos Mayas. Profesor Zulu, diez jugadas. ¡Vamos! 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 Primera oportunidad diez yardos por avanzar. ¡Vamos! 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 Saca la jugada, vuelve a hacer carrera por el centro En esta ocasión se cierra la defensiva Permite un avance de toda una yarda La segunda policía Segunda y nueve yardas por avanzar El jugado, el corredor La tercera Tercera y un señal En la jugada Lanza el pase Sin completo vendrá el cuarto Segunda y nueve yardas por avanzar Segunda y nueve yardas por avanzar Lanza el pase Tiene altura Casi sin completo Parece que hay interferencia Más que en los defensivos Están confundiendo Segunda oportunidad Segunda oportunidad El corredor El corredor Sigo tomar muy bien la lateral Dejarse los saqueos Y trae el punto extra Tiene el intento del punto extra Parece que roba el balón El defensivo Nadie lo saclea Y se roba la conversión Creo que no hay ningún pañuelo En el terreno de juego Miren la patada de Kikov El marcador actual Es 16 puntos Perros negros 12 puntos Mayas Muy buena patada Vamos Diego Quiero verte Diego Tiene el primero y diez Primero y diez Para hacer los negros Grandes movimientos Del corredor Sigue moviendo las piernas Tiene el primero y diez Un castigo en el terreno de juego Repetir el primer caos Va a ser primera Y un señal lo que parece Está cataculada El defensivo número 19 Ya lo tenía visto No lo dejó avanzar Muchos yardas Muchos yardas Tendrá segundo lado Segundo lado Unión y 11 yardas por onza La reina va por el centro Tiene el primero y diez La reina va por el centro Va a ver las cabezas Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Saca la jugada Vuelve a hacer carrera En esta ocasión Los defensivos Llegan a punto Para pelear La siguiente baja Un compañero en el terreno de juego Las actitudas de deportiva Las actitudas de deportiva En contra De la ofensiva De perros negros Después del castigo Va a ser segunda Veinticinco yardas por avanzar Hay un tiempo fuera pedido Por perros negros Segundo down Y veinticinco yardas Por avanzar Hasta pase con su receptor Tiene al hombre Mueve las piernas Se quita algunos costeos Descanza a recuperar Algunas yardas No las suficientes Para Para volver A tener El primero y diez Acá Tercer down Tercer down Se va por la lámpara El corredor Tiene el primero y diez No lo taclean Llega a la zona De anotación ¡Estoy down! Hay un castigo En el terreno de juego Vamos a ver Quien dicha Los oficiales ¡Castiganos! 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 ¡Psiu! ¡Puerdam!! ¡Castiganos! ¡Ten喔! ¡Castiganos! 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 ¡Fu7! Perros negros Perros negros Esperando indicaciones De sus coaches Estún Ajaran Cuarta oportunidad, salen las patadas Primera oportunidad, diez yardas por avanzar por el equipo de mayas Sale la jugada, los defensivos ya lo estaban esperando Venga segundo down Segundo down, lanza el pases completo Tiene un avance de un par de yardas, vendrá tercera oportunidad Tercero y nueve yardas por avanzar Lanza, pases, pases Pase pantalla me parece Las piernas se lo taclean atrás No, mentira, parece que avanzó dos yardas Vendrá cuarta oportunidad Cuarta y seis yardas por avanzar A la cancha de 2 yюня Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto, la posición la tiene el equipo de perros negros, buenos movimientos, número 33, en el segundo lado, en el segundo lado, y todos los guardas por avanzar, le dan al corredor que tiene el primero y diez, y mucho más, rompe tacleos, siguen moviendo la tierra, no lo detienen, no va a matar el castigo, hay un castigo, hay un pañuelo en el terreno de fuego. ¡Vamos allá! ¡Defesiva, defensiva! ¡Defesiva, defensiva! ¡Defesiva, defensiva! Le damos oportunidad 15 yardos por avanzar. ¡Defesiva, defensiva, 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 defensiva. ¡Segunda y nueve yarros por avanzar! ¡Sale la jugada! ¡Carrera pone el centro! ¡Viene el primer y diez! ¡No lo taclean! ¡Llega la diez! ¡A las cinco y es Touchdown! ¡De perro, un negro! Hay un castigo en el terreno de juego Y hay un jugador también lastimado ¡Silencio, por favor! ¡Aleguien tirado en el campo! Espero no se encuentre bien Parece que indican que fue foul personal ¡Silencio, por favor! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡A los dos! ¡A las cinco y es tu! ¡A las cinco y es tu! ¡A las seis! ¡A las seis! ¡A las cinco y es tu! Después del castigo, se repite la segunda oportunidad, hay otro castigo en el terreno de juego. Resedimiento ilegal, y es en contra de perros negros. Tercer down, segundo down, se repite el segundo down, carrera por el centro. Tercero y doce yardas por avanzar, vayas cargando con todos los jugadores, muchos jugadores, hace el pase, viene al hombre completo. Resedimiento ilegal, y es el receptor de perros negros, mueve las cadenas, es el primer giro. Sacan la jugada, es una carrera, vuelve a ir por el centro, mueve las piernas, avance de unas seis yardas. Sale del campo otro jugador de mayas, esperamos que se encuentre bien. Continuando con el partido, es segunda, hay tres yardas por avanzar, se la vuelve a nadar al corredor, mueve las piernas. En esta ocasión, logra avanzar media yarda, me parece. Esto retrocede media yarda, en la tercer down. Tercero y cuatro yardas por avanzar, lanza el pase. Pase en completo, por poco interceptado, vendrá a cuarta oportunidad. Cuarto y cuatro yardas por avanzar. Perros negros concentrados para tener el primero y diez. Aquí hay un tiempo, fuera, ahora es de mayas, sorprendiendo a perros negros para no sacar la jugada. Cuarto down, se la juegan. Alcanzo a saquear, parece que tiene el primer gol. Juegan las cadenas, el primero y gol. El primero y gol. Se queda en el mismo lugar, vendrá el segundo y gol. Se queda en el segundo y gol. Sacan la jugada. Parece que llega a la zona de anotación, pero hay un pañuelo en el terreno de juego. A mi parecer, creo que es la punta del piano blanco. Ha recibo. Los dos y las tres. Muy rápido. Así, es agarrando el gozo de perro. Laygote. Segundo y gol. Lance el pase. El pase recibo completo. Mientras el tercer y gol. Tercera y gol Grande el pase Completo de la cuarta Cuarta y gol Parece que el equipo se la va a jugar Y en el todo por el todo Tercera y gol Primera oportunidad De la cuarta es una carrera Segunda oportunidad Lanza el pase Tenialo hombre No es posible lo tenía ahí Para campear estaba Para la próxima jugada Tercera Tercera Hace pantalla Cuarta oportunidad Solo una yarda por avanzar Hay un jugador lastimado del equipo de mayas Segundo down y dos yardas por avanzar Sale la jugada ahí Va por el centro Tiene el primer 10 Mueve las piernas Trabajado alrededor de una yarda 40 restan menos de 2 minutos hay que encuentro pero oportunidad por avanzar sale la jugada vuelve a ir por el centro en esta ocasión se cierra la defensiva un compañero de juego 1.23 en el reloj y bajando la segunda es la jugada la segunda es la jugada menos de 1 minuto lanza el pase el pasecito empiezo la tercera oportunidad tercero trece yardos por avanzar la jugada parece que pierde loboide parece que lo recupera pero hay castigos en el terreno de juego la jugada la jugada la jugada la jugada ¡Vamos! Estamos por terminado este encuentro con un marcador 14 puntos perros negros 12 puntos el grupo de mayas Gracias por intronizarnos Marcador Pedro